bueno pues vamos a seguir donde lo dejamos ida con eric esto es lo que ha ocurrido hasta ahora ya lo sabemos de ayer se está viendo a ver si estábamos justo después de saltar ya estábamos ya estábamos ida conmigo No, 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 no. De todas formas, supongo que tú y yo deberíamos estar en la lista más querida del rey de Heliodor. Lo que significa que no podemos estar aquí por mucho tiempo. Vamos a decir gracias a los que nos han mirado y estén en nuestro camino. No es nada, eh. Nada... Controla a Yangon. Nada... Está fuerte, ¿no? Es una viejuna. Ha roto todo. Hombre, es que no tienes modales, ¿no? No nos podemos ir sin darle las gracias a esta monja tan maja. Ah, ahí estás, mis hijos. Me confío que tu amigo aquí está completamente recuperado. Oh, no te preocupes con él, él está bien. Y gracias por mirar por nosotros. Te lo damos. No te preocupes con él. No, no, no. No te preocupes con él. Solo me alegro de ver vos dos bien de nuevo. Pero si te vayas, debes tener cuidado en la calle. Eso parece que algunos peligrosos críminos hay que escapar por la capital, y están alrededor en los parques, en algún lugar en la zona. Oh, lo bebé pensando ho qué malas actividades podrían ser capaz de. Críminos, tú dices. Amor de mí, e eso no son muy bueno. Yo lo hice, mi hijo. Hay guardas en todo lugar. Están procurando en alto y en alto por los villanos. Y escuché que el rey poder, el señor Hendrik mismo, ha ido a las montañas en el sur con sus tropas. Ellos dicen que significa bloquear la calle a Cobblestone, la ciudad de la que los fugitivos vinieron. Oh, pero debes perderte a mí, pobres hombres. No empecé a te alarmar. Ellos serán cortados, estoy seguro. La justicia será realizada. Y hasta entonces, debes permanecer con nosotros por lo largo que quieras. Gracias, apreciamos eso. Eh, vamos a obtener un poco de aire fresco. Tenemos algunas cosas para discutir, ¿verdad? ¿Cobblestone, eh? Nunca he oído de ese lugar. Nunca sabía ni siquiera que vivía en esas montañas del sur. ¿Es de verdad donde estás? Supongo que quieres ver lo que está sucediendo ahí. Pero necesitas ser inteligente. No te vas a pasar a Hendrik sin notificado. Si vas a hacerlo ahí sin caer, necesitas evitar la calle principal. Y si quieres hacer eso, necesitas mi ayuda. Sé que cada calle de atrás hay que saber en estas partes. Pero tengo cosas para cuidar en Heliodor primero. Me dejé un poco de algo en una de mis viejos hauntes en la ciudad. Y necesito volverlo. Entonces, ¿estás vinculado por la carrera? Me ayudé a que te salga de ese dungeon, ¿recuerdas? Esa es el espíritu. Pero no podemos tener que nos brindar ninguna atención desmantelada. Tensión... Ah... Aquí, ponla esto y mantenga tu cara hidden. O sea, te vas a desmantelar así que te vas a meter en Heliodor. Así pasan algo más desapercibidos, ¿no? Eso es más así. Si vas a ser un hombre querido, podrías ver la parte. Bien. Bien. Vamos a ir al norte y cerrar la ciudad. Si no, parecemos más ladrones ni nada. Si no, parecemos más ladrones ni nada. Me alegra que te vayas. No haciendo nada. El guardiador me dijo que le quedó a la unión cuando lo encontré. Y eso es solo lo que voy a hacer. Poderes de inspiración, estos son como las ultis, increíble, puedes hacerlos tú y luego habilidades conjunto a otros que tengan también la inspiración esta. De hecho aquí ese tío tiene una misión de inspiración. A ver si no te ha ganado por aquí escondido. Un par de barriles, una rata. Hoya mágica, nada mal, pero... Este era fácil, este que es inter... Así que ese... Interfecto de pelo azul que va contigo, interfecto, que en la vida había escuchado eso, las palabras más rebuscadas que tienen aquí. El azul va contigo, se llama Eric, ¿cierto? Bien, parece saber lo que se hace. No podrías haberte hecho con un compañero mejor, eso es cierto. En fin, dime, ¿has oído hablar de los poderes de inspiración? Con ataques especiales que puedes lanzar solo con ayuda de tus compañeros. Básicamente eso es lo que ocurre cuando se mezclan conjuros y habilidades en distintas combinaciones. Y créeme, vale la pena aprenderlos. ¡Jeje! Yo... Ya veo que he despertado tu interés. Vamos, déjame pensar. Sí, por supuesto. Ya sé cuál puedes probar. Estoy seguro de que tu amigo Eric y tú os concentraréis. ¿O qué? Os concentráis. Podréis dominar el golpe conocido como ataque furtivo. Lo único que tenéis que hacer es formar equipo y probarlo con algún monstruo desafortunado. Vais a ver enseguida lo increíble que es. Bueno, ¿qué decís? ¿Os apetece intentarlo? Cadena de oro, sí. Ahí se habla. Solo una advertencia. El poder de inspiración no funciona a no ser que las personas que lo lleven a cabo estén inspiradas. ¿Qué significa eso? ¿Preguntas? Pues es cuando estás en mitad de la batalla y los monstruos te atacan y de pronto te das cuenta de que estás concentradísimo y es capaz de todo. Pero estoy seguro de que con eso será suficiente para que lo consigas. Ahora basta de echarla. De chachara. Tienes que ir a intentarlo. Cuando hayas acabado con un monstruo gracias al ataque furtivo, vuelve a contármelo. Están en pareja. Vale, Eric. A ver, Eric. Que... A ver, Eric. También aún no está desbloqueado. El de personaje. Ah, vale, sí, sí que está desbloqueado. Esto es para... Vas aprendiendo las habilidades tal. Tiene tres y yo ninguna, ¿por qué? ¿Qué nivel está, Eric? Nivel 5. Hostia, me sacó un... Bueno, aquí está el tema. Aquí hay que decidir hacia qué lado tiramos, ¿eh? De armas, quiero decir. Están las espadas, los mandobles y esto es como una mezcla de las dos. Voy a ir, la otra vez que jugué, fui a mandobles, así que a esta voy a ir a espadas. Voy a ir a espadas. Y con Eric, voy a espadas, pero esta vez voy a ir a cuchillos. Aquí ya tenemos tres, pero esto que nos pide, tres puntos. Poder con cuchillo. ¿Qué es? Estos son... Poder con cuchillo. Bueno, si vamos a ponerlo así, ya pegamos un poco más. ¿Esto qué es? Puñalada durmiente. Atraviesa a un enemigo de tal forma que a veces se duerme. O, probabilidad de impacto crítico con... Cortas sueños. Golpe astuto que puede hacer a que los enemigos lo reciban seis veces más el daño. ¿Hola? Acaba, le duermes con esto y luego lo revientas. Aquí prende estas dos de seguido. ¿Verdad qué hace? Victimización. Un golpe astuto que puede hacer a que los enemigos lo reciban seis veces más el daño. ¿Y esto qué es? Tal forma que a veces... Dos armas. Esto es bueno. Vale. Vamos a pillar el del veneno, yo creo. Más que el de dormir. Así con el veneno también hacemos daño por turno. Vamos a hacerlo de la inspiración, matando pichollos. De paso. Ah, espera, 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 espera. Que hay que... Para controlarlo era táctica. Sin piedad. No ir ordenes. Ahora sé que está bajo nuestro control. Metió 11 cargo en el poder de cuchillo. Otro de cuchillo. A nivel 5, bien. Ya ves, los tres puntos que tal. Y curación. Pero sabemos que es para... Sí, lo vamos a usar, ¿no? Boca también nos pedirá tres para... Espadas. Espada... Tamísfera. Un enemigo con una... Estocada... Una... Con una espada de viento. Vamos a darle esto con lo mismo. ¿Puedo darle? Supongo que los que son así, rollo plantas, serán débiles al arquero. Serán débiles al fuego, así que ahora le tendremos las tocadas. Pues lo ha reventado con el cuchillo. A ver si me pongo en... En vez de Inspiración lo vamos a llamar Ultra Instinto lo vamos a llamar. Los revienta con el cuchillo. Ahora, a ver si me pongo en el Ultra Instinto este. Ahora, este... El prota de valedad tiene que entrar el otro. O no, eh. Sí, sí, sí. Tiene que entrar el otro en el Instinto este. Tío, refuerzos. Genial. Vale, si entra el otro. Ataca dos veces seguidas. El Ultra Instinto este se queda, eh. Para las siguientes peleas. Así que... No pasa nada, porque acabemos esto. De hecho, a ver... ¿Ves el circulillo que sale? Es que está... Está con eso. A ver este. Este igual sí que le afecta a la tocada, la Mígera esa. Vale, ahí está, ahí está. Vale, ahora hay que meter el... El Ultra Inspiración. Ataque furtivo a este mismo. Ahora, hemos quitado ¿cuánto? Cuarenta y pico casi. Tocada a Flamígera hasta dos DPM. ¿Cuánto daño le hace? ¿Siete? O quince, madre mía. Ahora porque es débil al fuego. Podemos echar a la furtivo. Vamos a hablar con el Pau ese. Que nos hace el Collar de Oro. No digas nada, no hace falta. Un hombre con una experiencia tan vasta en combate como yo es capaz de reconocer que es la primera vez que has conseguido usar el poder de inspiración a la legua. El brillo en tus ojos, la alegría en tus andares, esa aura de satisfacción, así, lo has conseguido. Debería sentirte muy orgulloso. Aliarse con un compañero en el que confíes y desencadenar un poder de inspiración en un momento crucial para todo aspirante a guerrero. Es fabuloso, ¿no crees? ¿No es cierto? Quiero decir. No hay nada más, no hay nada como el poder de inspiración y debo decir que me siento orgulloso de haberos abierto los ojos a esta maravilla. Ten, consideradlo como un pequeño recuerdo para conmemorar este momento mágico. No olvides que hay muchas más clases de poder de inspiración esperando a que las descubras. Los conjuntos y habilidades que se pueden combinar de maneras inimaginables. Y no creas que solo cosa para dos personas, no, no. Algunos necesitan tres o cuatro personas para poder llevarse a cabo. En pocas palabras, cuanto más conjuntos y habilidades domines y más compañeros encuentres, más poder de inspiración dispondrás. Lo que demuestra que no puedes andar solo por el mundo. No, a veces merece la pena trabajar con otro. Cuidado de oro, no me acuerdo que me subía, ahora lo miraremos. Ah, mira, tengo... Ah, el talismán es un... Creía que era un objeto en plan random, porque sí. O sea, no era para equipar. Para la defensa, tampoco es para echar cohetes. Me sube la vida. La defensa 1, la vida tal y el encanto. ¿Quién tiene menos vida? O que este. Se mirará en Atribut. 33, 42 de vida tiene el Eri, loco. No, no, a la prota, a ver el que menos tiene. Vamos al... Eh, espera que no... Aquí no me ha metido, ¿no? El presente. ¿Cuántos sitios hay para mirar, no? Cofre. Corro puntiagudo. Cuando miramos todo lo que hay aquí, miramos a ver aquí en el balón. ¿Quién coño ha puesto esto aquí, loco? El reciclado, a ver... El gorro ese... Vamos a poner el Eri, porque no tiene... ¡Tío, espérate! ¡Espérate! ¿Gorro de cuero? ¿Se cae yo eso? Nada. ¿Se cae yo un gorro de cuero? No lo compré un. ¿Habrá da un bicho de aquí de ahora y no me da cuenta? No. Ahora vamos a ir directos, ahí ya hemos hecho el presente para hacer la misma. Esta pasta tengo, si pico. A ver si con... A ver si con... Vendiendo las... El equipamiento que nos sobra... Podemos pillarnos la espada ya de una vez. La... La... La de bronce. Claro. No. 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 Esta es la misma ciudad, pero rollo como el barrio bajo, ¿no? El barrio chungo. Ahí venden las armas. Bienvenidos a Downtown Heliodore. Home to rogues, ruffians and all my other favorite kinds of people. About a year ago, me and Dirk, my partner in crime, managed to... Acquire one of the royal family's most precious possessions. So, they got wise and pulled me in eventually. But not before we'd stashed it somewhere safe so we could pick it up later. Right down there is the biggest, stinkiest garbage pile in all of Heliodore. Me and Dirk buried the old slap-bang in the middle of Heliodore. After all, no one would ever think of looking for it there. We're a criminal geniuses, I tell you. Time to go liberate that loot. Time to get to the garbage pile. Vamos a ver. La... La posada, ¿no? La posada barata. Que era aquí, que había como dos. ¿Hay algo? Es que una casa sin... A casa, no. las armas cuánto pedían por la espada está 270 mira para esto así que me diga para una daga del tío este pero prefiero la espada el tío el eric ya pega ya pega bien 270 el baño del 20 a no ni de coña y donde he visto yo el gorro de cuero a mí la mira mira como vamos a espada de soldado era mejor que vamos a usar boomerangs vamos a ver la espada de soldado que mejora no la puedo poner si no la tengo a mí así espada de soldado la tiene y me mejoraba 7 para la espada de cobre a 30 así vendemos así me da para la daga de cobre también vendiendo a espada de peñalbano la espada de peñalbano claro no la puedo vender la espada de peñalbano la puedo vender pero la de soldados sí y 5 a 50 por aquí la cosa a mí me está para vender hemos dado para estar aquí faltamos la alegría guardamos lo mismo con la vara de erick tampoco se puede vender tiene que tenerla obligado para este nombre A Eric, de hecho vamos a darle La planta medicinal Nosotros ya tenemos Vamos a darle tres plantas Nosotros tenemos la minicuración Vamos con las medicinas fuertes Varias cosas Este es el lugar Cuidado, ¿vale? Voy a grabar el loot Ahora, era alrededor de aquí Es definitivamente aquí Estoy un mil por ciento seguro No, no, no es aquí Tienes que confundirme Me y Dirk Nosotros somos los únicos que conocen donde era Espere un minuto Ese tío De hecho, debe de haber hecho lo que me ha hecho y lo tomó por él Se lo ha liado. Debería haber sabido. Un chico... Espera hasta que me llame las manos. Voy a encontrarlo. Y tú vas a ayudarme. Ok. El baño que usábamos a caer es justo ahí. Venga. Es el único con un alcalde. No lo pierdas. Te la han enseñado con el dedo y te la enfocan en primera plana. Mira, armaduras. Voy a mirar por qué dirán, pero... No, basta. Eh... Lo puede equipar. Tiene... Calzones. ¿En serio? Tiene armadura de cuero, es decir. Tiene bastante la defensa aérea. 80. Nada. Ya que hay algo... Una fuerteta. Ah, no puedo pillármelo. Está bien. La... La esta, loco. Este viejo lugar no ha cambiado un poco. En los tiempos de los tiempos, Dirk y yo... Nosotros teníamos cerrado aquí, cuando todo se ha parecido. ¿Ruby? ¿Ruby? ¿Estás ahí? Soy yo, Eric. Hay algo que necesito preguntarte. Y ese ruby se llama Grana. ¿Hola? Grana, te supongo. ¿Ruby? 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 No puedes perderla. No puedes perderla. Es el único rojo en la ciudad. No puedes perderla. A ver, un papel y rojo. ¿Qué era el B? Joder, ¿cómo matarlo? Joder, ¿cómo matarlo? Joder, ¿qué? Ah! Good dog! Good doggy! Stay! Ahí va. Abajar sí que bajar rápido, eh. Ah, no puedo encontrar Ruby en cualquier lugar. ¿Qué es tú? ¿Has visto que está llegando a la sala? ¡Gracias! Vamos a ir por ahí y descubrimos lo que conoce. Bueno, si no es mi hermana favorita. Bienvenidos a nuestro rumble. ¡Oh! ¡Aquí una luz! ¡Si no es mi hermana favorita! En la última llamada, te cerraron y le derrotan la clave. ¿Y por qué? ¡Tienes que escaparon y escaparon, ¿verdad? Tú y tu amigo aquí son los fugitivos que todos están hablando. Bueno, no sé de que me ponga mi gran nariz en donde lo quería. Siempre te gustó viajar cerca del viento. No te preocupes, no estaré aquí mucho. No te preocupes. Solo necesito saber dónde está Dirk. ¿Has visto él? Dirk, ¿eh? Ahora es un hombre que no he escuchado en un tiempo. ¿No abrió algún negocio adecuado por el castillo? Sí, eso es lo que. Haciendo en los gastos, o sea, dicen. Eso no puede ser correcto. La renta ahí está locada. ¿Dónde encontrarás el dinero? Espera un segundo. Él lo pagó, ¿no? La renta pagó el perro. Mira, en esta parte de la ciudad no vas a preguntar demasiadas preguntas. Sabes eso. Si quieres más, tienes que comprarlo de la boca del perro. En esta parte de la boca del perro. Estás bien. Gracias, Rubi. Lo aprecio. Vamos a salir de tu cabeza. La de la boca del perro. Lo aprecio. Lo aprecio. Hay que comprarlo. Lo aprecio. Lo aprecio. Lo aprecio. Lo aprecio. Lo aprecio. Lo aprecio. Pero necesitaremos pasar por ese sentry si vamos a ir a la ciudad y lo encontrar. Espera, ¿no es...? Sí. Ah. Recuerdo escuchar que uno de los perros está asombrado de los perros. Creo que fue él. Un perrete. Tiene miedo a los perretes. Este niño tiene el perre. Buen trabajo, Brutus. A ese... Estos acentos me rayan. A ese... A ese achantao del guardia casi le da un patatus al verte. ¿Puedes saber qué estás mirando? Déjame en paz. ¿Qué dices? ¿Que si te presto a mi perro? ¿Te estás quedando conmigo? Mira, no tengo tiempo para chorradas. Lárgate, ¿quieres? Uh, tranquilo, eh. Para que te enteres. Brutus no es... Es un lobo solitario, como yo. No le gustan los desconocidos. Aunque... Te digo una cosa. Si me traes un poco de agua bendita y un par de picamoras, igual hasta ha cambiado de opinión y todo. Oye, no me mires con esa cara, que tampoco te estoy pidiendo la luna. Solo tienes que darme un meneo al árbol y traerme unas vallas. Tú sal de la ciudad, cruza la pasarela y sigue todo recto. Verás un árbol grande con unas vallas muy raras. Sale un par de patadas y otra cosa. Y en cuanto al agua bendita, tampoco es tan complicado. No tienes más que comprar en la tienda. Recuerda, eh. Espero que no sea cara. Recuerda, te he pedido agua bendita y picamoras. O me las traes las dos o no hay trato. Eso es lo que vale la... Bueno, como vamos a salir, igual matamos un par de monstruos y sí que nos da. Vale, la tienda, la tienda... Vale, ¿dónde está la tienda? Ah, vale, está ahí delante. Aquí. Vale, el agua bendita. Vale, vale 20. Espera, 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 que no lo he comprado. Sí. Aquí mismo. Vale, y ahora por las picamoras esas. Veta un poco. Un árbol cruzando no sé qué ha dicho, no me acuerdo. No creo que es ese árbol ahí. No creo que es ese árbol ahí. Más como una patada hecho un placaje. En la pica moras, pica moras, pica moras, creo que, o dos, pico, creo que sí, cuidado. Vale, fula el otro. ¿Qué? ¿Te creías que iba a dejarle a mi perro un desconocido? ¿Así sin más? Tienes que traerme algo de cambio. Vale, así funcionan las cosas por aquí. Tráeme una poca de agua bendita y unas pica moras y entonces hablamos. A ver, sí, parece que traes lo que te pedí. Muy bien, te has portado. Sí, señor. Mira, Brutus, pica moras, pica moras, tu chuche favorita, vamos a compartirlas. ¿Hace? Aquí están ricas, muy bien. Pues ahora vamos a rociarte un poco de esta agua bendita, ¿vale? Ahí va. A los monstruos no te encordiarán cuando salgas a jugar fuera de la ciudad. Genial, ¿eh? Wow, wow. ¿Qué pasa? No me mires así. Brutus cuida de mí y yo de él. En fin, lo prometido es deuda. Te lo dejo un rato, pero cuídamelo bien, ¿vale? Brutus, voy a jugar un rato con este chaval tan salado. ¿Quieres? Claro, claro. No, 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 no. Cállate. Esta puerta le lleva a la buena parte de la ciudad. ...y mi trabajo es proteger a las personas respetables de ser arrebatados por rebeldes y rifraf. No, no, no es un perro, nada mas eso! Hace una viajación. Worked like a charm. Ahora vamos a ir a donde vivan todos los ricos y descubrimos lo que Dirk piensa que está ahí. Estos se pecan porque hay que dejar que cargue. Mira, por aquí nos... Esperad, venga, los guardias no van a dejar pasar. Tenemos que buscar otra forma de... Ah, vale, sí. Hay que colarse. Ya recuerdo. Espera. Para atrás. ¿Qué es? Era que era un cofre. Bueno, hay algo interesante. De monedas. Nada. Tanta medicinal. Las cagan las medicinales. Espera. No, aquí no. Era... Era por aquí. Tiene que subir. Con los tejados. No. 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 va por aquí creo que era por ahí era por un lado de estos para tanta vuelta que ya no sé dónde estoy la entrada principal de que es la casa y por aquí no sea que me esté desgallando no, pero es que de aquí no puedo ir a ningún lado cortar por aquí hay que ir por esas cuerdas aquí arriba creo que es aquí en este armario ideas de rejilla no pueden poner las tías pueden equipar ah, mira, aquí era la escalera hay que ir a buscar la escalera tiene un par de huevos para andar por aquí por acuerdo a esto un cofre por aquí vamos a llegar ahí por los pelos medalla lo que pasa es que ahora no puedo volver tengo que pegarme el pateo otra vez pueden haber puesto una cuerda o algo de esto o carrerillas al tomar es igual eso Gracias por ver el video 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 Oh yes we do Right this way gentlemen Gracias por ver el video Gracias por ver el video And it's been under lock and key there ever since The Kingsborough Huh? It's south east of town Same direction as Cobblestone Which means we can kill two birds with one stone You coming Dirk? A little adventure for old time's sake? Sorry, no can do I've got a shop to run I'm a married man these days Married? Wow, you really have changed Well, you always said You wanted to settle down And maybe How many years has been Eric in the prison? Two as a minimum We better get going We better get going Take care Dirk And thanks for everything You too You too old pal You too old pal Be lucky eh? And don't you two go doing anything I wouldn't do The south gate is crawling with guards We won't be walking out that way And Hendrick's men are too uptight to take bribes I guess we'll have to go the long way round If we skirt round the hills to the south We should be able to approach the Kingsborough from the other side We can drop into Cobblestone on the way Okay, let's head back downtown Watch yourselves out there eh? They don't call that forest round there the Mangle Grove for nothing There's plenty going there and never come out Heh, it'll take more than a few kids stories to scare us off And besides, it's the only way to get there What a evil I have to go back to the mobile I can't jump I can jump Where? Where I cap I can get there You can live Therefer Therefer Go at Joder, le pasa a eso, loco. Ah, bueno, están con la bailarina. Joder, la bailarina, loco. A ver, a ver. A ver, cámara, loco. Nos centramos. Queremos ver. Ahí, 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 mueve tu cuerpo, nena. Por favor. Estoy enfermo. Nada, no nos da para... Hostia, podríamos curarnos, eh. Me da mala idea con... Aquí. Qué moneda de mierda, así. Espadita. No es hora de día, porque era por la noche. La de día más colorida. No vamos a poder pillar la... La armadura esa que era para Eric. Bueno, que sea por de día... Ha troleado, ¿hola? No, estaban buscando por él. ¿Tienes signos de ellos? No, nada. Vamos a buscar la ciudad de nuevo. Oh, Dios. No, no, nada. No. No, nada. No, nada. No sé si lo conoceríais, el momento épico de... ¿Cómo se llamaba el pavo este? El WoW, que hizo WoW, que fue viral. Mira, estos bichos son por la noche. Filuz. Pagazo. Cuidado, me pegan con magia esto. Siete experiencias. Qué bueno. Mira, también los mini dientes estos. Cachorros, ¿no? Dientecillos de sable. Dientecillos. No he visto un tronco por ahí de esto. Dos puntos de destreza no hacemos nada, hay que esperar otro nivel. Aquí, el tronco. Siete, tío. En el tronco le vamos a meter el ataque de fuego. Cuidado, ¿eh? Estamos de 18 horas. Ya está. ¡Hah! ¡Siete, siete, siete! ¡Siete, siete! Es que vil Este tío Estoy de suerte, soy vendedor ambulante Y para celebrar nuestro feliz encuentro Voy a ofrecer un descuento especial Echa un vistazo Hostia, vende armas y todo Maduro de cuero, 180 180, eh Vamos a farmear aquí Con dos o tres bichos de estos ya Custly de estos hay aquí Pega 10, eh Lo critico A ver cuánta pasta da este De experiencia, 8 monedas 8 monedas Que no dan dinero los cabrones, eh Yo no sé por el diablillo Demonio danzarín Mira, esto da bastante, daban 35 Igual lo vendo No los voy a dormir, así que Cuidado con él y cuidado, eh Vamos a tener que echarle una geal, eh Erick ¿Quién más te quiere? ¿Quién más te quiere? Un poquito de monedas Cufre Echarle una geal Yo creo que 128 más la esta que vendamos igual ya llega, a ver. O no, espérate, espérate, no, 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 128. No, hay que matar un par más. ¿A estos dos cuánto dinero dan? ¿20? Vale, yo creo que sí que ya llega. Ah, no, que hay que vender primero. Vamos a vender esto. Hay tres. Necesitamos la vestimenta de viaje. ¿Qué? Oh. Que no haya nada de brillante. No hay nada de brillante. Esas besuconas, o sea. Zampiñones. Pequeñas. Setas macabras. ¿Hola? ¿Hombres? ¿Qué? 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 Creo que me siguen loco. ¿Para que hay un cofre aquí o algo? Y una planta que brilla Una diana Aún no podemos La mini medalla, coño Dame algo de... Una espada o algo Aquí no hay nada, ¿no? ¿Cómo corre? ¿Me pilla? Sí, me pilla, ¿eh? ¡Usted que viene en dos! ¡Un 200! No sé si conocéis el vídeo ese, pero bueno Bosa está a patapam Ya viva Bosa ¡Qué asco de cara, loco! Preventivo, bueno, 30 ataques preventivos He hecho ya Si abrí yo también me sigo A ver Vamos a ir por aquí Una vaca Estas te decían el tiempo o algo de eso era Creo que algunos monstruos solo salen Por la noche o por el día O si llueve o no El cofre es saco, ¿eh? Está vacío Ah, bueno, eso tenía que ver Con algo de... Que va después A ver ¡Mira eso! Un campamento. Y justo cuando necesitamos uno. Y aún es un camino adecuado a Cobblestone. Vamos a restarnos por la noche. Vamos a restarnos por la noche. Estaba siempre en la procura de la lucha. Ah, esos eran los días. Oh, hablando de eso, yo solo pensé de algo que hemos adquirido en ese momento que podría llegar a cabo. Sí, lo he decidido. Lo estoy dando a ti. Lo amas. Nosotros lo hicimos cuando tuvimos nuestras manos en él. ¿Creo que es lo de craftear? Sí. ¡Mira! Estoy pensando que tendrás más de uso de eso que lo que yo nunca hice. No puedes simplemente romper cosas juntos. Pero necesitas la receta para el tipo de equipamiento que quieras hacer. Aquí hay un poco de algo para hacerte comenzar. Deberías golpear mientras el arroba es caliente. Fundamentos de la fundición. Daga de bronce. Daga divina. ¿Vamos a hacer? ¿La daga divina? Muy divina de la muerte la daga. Muy divina de la muerte la daga. Un poco de juego, básicamente. Forjar armas. A ver si podemos... Padas, no. Cuchillos. También, sí. Agua fresca. Aquí tenemos y mirar el de cobre. A lo mejor es lo que nos han dado, ¿no? Agua fresca. Es que le mejora, ¿eh? Vamos a hacerlo. Pero hay que hacerlo... Tiene como rangos. En plan, si te pasas con el martillo o no. Lo veréis. A ver. Hay que dejarlo dentro de la marca esa. Pero si lo dejas donde está la flechita, lo clavas. Pasa un poco. Ya lo he clavado. A ver si sale un más dos. El máximo es un más tres. Un más dos. Un perfecto, ¿eh? Más tres. Ahora pega más. Igual le sube más el ataque. Mira, con la pierde de perfeccionistas. Sí, sí. Podemos coger armas que ya tenemos. Y mejorarlas. Vamos a intentar... Ehh... El objeto... Forjar... Cestio... Fuera para... Mejorarlas. Mejorarlas. ¿El objeto? Sí, sí, sí. Era aquí. Son dos. Mira, justo las que necesitamos. Vamos. A ver si podemos pararla A ver, 13 18, cuidado Cuidado, eh Uy, casi se me va Hostia, la ha dado No va a quedar muy perfecta Pero bueno, yo creo que mejorar o se mejorará algo Más uno, por lo menos A más dos, pues Me ha dicho pero bien que sí Está guapis Hay que buscar las recetas Hay que mirar todas las estanterías Prado Buenos días campeón, ya ha salido el sol Es para de ir hacia Peñalba ¿Verdad? Aventura Equiparle a Rwik La... La divina 45, eh A 45 de daño se va Este es el bicho este No haces Arena O perrete La skin ¿Qué pasa? K Al... Pobre Ah, vale Me marca que quiere ir Ah, vale Ya me acuerdo lo que era esto Ah La mano La Rwango está brillando Parece estar relacionada A la presencia de esa extraña planta Acerca la mano Chup, 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 chup around the clock One, two, three, look out trees Oh, a woodcutter's life is the life for me Oh, I'm sorry, I'm sorry What in the world? They're going to break the bridge. I've repaired the bridge only yesterday. And now some flighters are going to destroy it again. If I ever find out who did this, I swear I'll... Ta-da! You called? Tricky devil at your service. The Brillo pillin. Ah, I'm going through a lot of trouble to smash this stupid bridge. I'm not about to let you fix it again. Here, get a load of me dumbly垂 chape subject we've it? Es verdad, el perrete es el... ¡Hu hu hu! ¡Eso es lo que llamo truco! En un minuto eres un viejo viejo cortador, en el siguiente minuto eres un viejo viejo viejo... ¡Soy un genio demonio! Ahora, ¿qué maldito voy a llegar a la próxima? ¡Oh! ¡Tienes problemas para causar tan poco tiempo! ¡Hu hu 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 hu! ¡Hu hu hu hu! ¡Hu hu 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 hu! ¡Hu hu 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 hu! ¡Hu hu hu hu! ¡El maldito! ¿Qué ha sucedido? Te tocaste esa planta y luego... ...me vi todo esto... ¿Puedes realmente creer que este... ...multo aquí es en realidad el cortejo? No, nunca hubo un momento con tu alrededor. Me alegro que cada día te rompí de la caja. Bueno, todo lo que sé seguro... ...es que nunca vamos a salir de esta planta... ...y hasta que tengamos esa caja fijada. Y si lo que vimos justo era verdad... ...Rover aquí es el único que puede fijar eso. ¿Por qué no encontrarmos esa caja... ...y tener una palabra con nuestro... ...mischievous amigo? Vamos a ir de vuelta como llegamos... ...y ver si nos faltó algo. Hay que volver donde estaba el cofre, vale. Hay que volver donde estaba el cofre, vale. Mira, receta, eh. Asunto escamoso. Fabricar escamas... ...petos de escamas... ...es muy hermoso. A pequeña, mira. A lo mejor es lo que nos hace falta para hacerla. Ah, no sigue aquí el... Es que... ...es que, claro, que pasa la noche sí o sí. Mateo, vale luego. Vale luego. ¿Cuál es mejor hacerla? Ah, que ya es antes. Voy a ver... ...o voy a ver si se puede hacer. Voy a ver si se puede hacer. 2 con escamas me puede hacer el escudo de escamas o armadura o el peto yo creo que es mejor a 35 de hecho me da para los dos hay críticos te pego otra me paso te pego otra me paso te doy es que no sé si está dentro te pego otra me paso creo que nos ha pasado creo que nos ha pasado más uno más dos nos da para el escudo también si, si, si viene del escudo me queda el primero aquí más más largos pero con cuidado no le voy a dar más vale está me pasa me pasa es un par dos también es un más es que nos tenemos equipito nuevo y gratis gratis no nos ha costado no nos ha costado pasta objetos palmamos no repetir aquí esto no me acuerdo con el 7 me acuerdo que si palmabas no te quitaban pasta y chimpun aquí no sé no me acuerdo ya de noche nos seguimos aquí no me acuerdo mi me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo con la no me acuerdo me acuerdo ¡Ah! 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 ¿Seriosamente? La única cosa que me sorprende es por lo malo que eres. ¡¿Que te hiciste justo...? ¡Oh, chiquito demonio! ¿No sabes quién soy? Te enseñaré... ...para mi siguiente truco. ¡Ah! 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 ¡Ah, pelo! Me acercas diable, Hopi. Con esto no puedo hacer mucho más que acá. Somos la daga divina ultra hinchada. ¡Mirado, eh! Ya sonajeado. Mira, todo esto... ¿Esto es la espadatocha? ¿Cuál es el gilipollas y no la he cambiado? ¡Ah! 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 Hay que fiarse nunca de la vida, eh! O algo... ...y te lo buscan todo. Ya le queda poca vida. 106. Creo que no tengo la espada. Creo que no tengo la espada. Es que tiene la daga divina. Voy a atacar con todo. O no. Grande. ¡Mi curación! También se cura este tipo. No mucho. Que se curaos. ¡Ojo, eh! Ultra Instinto. Ahora me meto críticos. Vengo mal. Ok, le voy a meter el combo. Creo que lo mato. Pero bueno. Joder, mira. Tanto que lo mato. 61 he dado. 100 y pico puntos de experiencia. 74. El 7. Y Eric también. Ahora sí que vamos a poner los puntos de destreza, porque tenemos 5. La verdad para otro. Probabilidad de crítico con espada. Poder de ataque con espada. O sea, que también hay que subirse el luminario. Aumento de posibilidades de inspirarse. 7. La persona. 8 puntos. 6. 4. Adas. Y con el otro. Pericia. O sea, astucia. Esto que me... Eh... Un milímetro. Roba objetos aún. Esquipada. Las lagas. El ataque de ese tocho. El de envenenar. Vamos a ir al de envenenar. Habrá que darse este. Habrá que darse esto y esto para que el panel este se abra. De aquí. La siguiente es picadura de cobra y después victimización. Esto no puede suceder. Parece que los jokes son yo esta vez. ¿Tienes? ¡Hola! ¡Tienes dos! Oh, mira. Es nuestro amigo, el Pooch. No más. Gracias a ti, que vuelvo a mi vieja propia. Por cierto, he flinchado el cortador de cero. Y te juro más de palabras que puede decir. ¿Cómo puedo volver a perder? Es divertido que deberías preguntar. Nos esperábamos que algún tipo de espíritu pueda arreglar ese puro que los monstruos se rompieron. Sería mi placer. ¿Por qué no te vuelvas a mi cabina y ponerte tus pies? No te lo haré para ti en ningún tiempo. He he. Estaba esperado que te dirías eso. Mucho obligado. ¿Esto llevo? ¿Esto es mierda? ¿Esto llevo? ¿Esto llevo? ¿Esto llevo? ¿Esto llevo? Ahora y media. Ahora y media casi. Es un puente que nunca. ¿Esto llevo? ¿Esto llevo? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? solo puede haber sido la guía de Yggdrasil. Ah, ¿eso significa algo para ti? Es algo que mi padre me ha dicho cuando era un niño. Yggdrasil es el árbol gigante flotando en el centro de nuestro mundo, por supuesto, la fuente de toda la vida, como se llama. Si las legendas se crean, cada una de sus árboles representa una vida. Y su poder preserva la paz y la harmonía de nuestro reino. La planta brillante que encontré en la floresta, es en realidad una parte de Yggdrasil, una pieza de árbol que paga por debajo. Se dice que el árbol del mundo puede elegir comunicar a sus árboles, pero solo con ciertas personas muy especiales. Y eso es lo que mi padre le decía por la guía de Yggdrasil. Él estaba hablando de solo estas visiones como lo que viste. Ha, ha, ha. Todo vuelve a volver a mi ahora. Como niño, he pasado horas hablando con la chica chica, pero ¿cualquiera ha pasado? No un poco de eso. Pero tú, joven, eres diferente. Eres uno de los especiales, elegido por el árbol del mundo. Y también tienes un cabello negro. La vida no está ahí. Ha, ha. Así que no solo eres tú el luminario, eres también el favorito de Yggdrasil, ¿eh? Algunos chicos tienen toda la suerte, creo. Bueno, no podemos estar hablando de lo que eres siempre. ¡Vamos! Claro, por aquí otra no hay nada. Con la espada, vamos a ver. Con la espada de cobras. Que poco pega, ¿no? Estaba a 6. Los jabalís estos con... Con magos. La peña, ¿hola? Vamos a hacer un monstruo, sí. Vamos a hacer un jabalí, sí. Y le ponemos... Le ponemos un gorro de mago. ¿Y cómo lo llamamos? Corrino chamán. No había sentido esta vida. Es que se está defendiendo. Tiene que haberle pegado. Así. Lo ha reventado, chaval. Le ha rajado arriba. La pongo de abajo arriba, en todo caso. Es mejor. Arme esto. Ahora aquí... Si hay algo... Seguro que hay. Mira un... Una de estas. ¿Será otra diferente o es la misma? ¿O es la misma? Un forestal, ¿no? Cítico. Ahora sí que le ha rajado arriba abajo. Qué asco, loco. Estás temblando del asco. Exacto. Estás temblando del asco. Exacto. Estás temblando del asco. ¿Qué va a hacer? Tengo que cagar en todo. ¿Nada? Ni esta planta ni nada. Mira, aquí sí. Tengo que caña esto. Tengo que caña esto. Camotas. Camarro. Tengo que caña esto. Tengo que caña esto. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es que ahora viste el auto con las lagas revienta, ¿hola? Llega más que con las... con las... El minecraft. Jolla mágica. ¿Aquí? Ya salimos del bosque este. Camino a Gelidon. ¿Camino a Gelidon? ¿Colinas? Ah, vale, vale, claro, salimos a la otra parte. Estoy volviendo. Ya que esto es el principio. Vamos. Están estos. Están mirados. Están rojos. No, no. ¿Aquí? ¿Por aquí? ¿Aquí no? Camino a Corte. Jolla Bien. ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos llegado Hay que ir hasta con la madre, ¿no? Es que nos han liado ¿Es eso, querido? Estoy cocando tu favorito ¡Stew! Estará preparada en cualquier momento Estarás desesperado para trocar tu cara siempre, estoy seguro Bueno, establezca la mesa y le daré un poco final ¿Qué es eso? ¿Quién es lo que decís? ¡No me hagas decirlo dos veces! La niña Mi paño lo nunca lo recuperaré La niña ha quedado enganchada en el árbol, ¿a ayudarla a recuperarlo? Gracias, señor Mi nombre es Gemma. ¿Quién eres? Pero... eso no puede ser, ¿verdad? ¡Oh, espera! Lo entiendo. Eso no es tu nombre. Dices que estás buscando a él, ¿verdad? Él fue a buscar a Chalky. ¡Vamos, seguidme! ¡Vamos, seguidme! ¡Vamos, seguidme! ¡Vamos, seguidme! ¡Vamos, seguidme! ¡Vamos, seguidme! el abuelo es el es el abuelo de son goku loco a mí da puta cara a ese son gohan de dragon ball es el abuelo 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 Oh, pero qué bonita figura de un hombre que has become. Estoy muy feliz de que te vayas a ver, Krono. Estarás bien ahora, lad. No pases tu tiempo tomando grudas. Viva la vida con amor en tu corazón. Siempre solo me podría. Gracias por ver el video. Gracias por ver la rama esa, ¿no? La que envuelga el otro árbol. ¿Estás bien? Te perdí un minuto ahí. No es sorprendente, supongo. Gracias por ver el video. ¡Han reventado todo! No. No. No puedo creer que lo harían hacer. Y solo porque tú creías aquí, ¿qué tipo de animales son ellos? Jasper y sus goones deberían ir directamente aquí después de que te traje en los dungeons y te torquen el lugar. Hey, justo ahora, cuando has zonado, el marco en tu mano estaba brillando. Y así fue la ruta en ese árbol. ¿Era otra una de esas visiones? No. No sé si se ha dado cuenta Eric, todo lo que ha visto en Peñaloga del pasado. Wow, así que regresaste en tiempo y hablaste con tu abuelo y... y tú mismo? Eso es realmente raro. Debe haber sido la ruta aquí. Debe tener el poder para mostrarles el pasado. Bueno, si lo que tu abuelo te dijo es correcto, entonces necesitamos ir a Cobblestone Falls. ¿Dónde dijiste? ¿Esta de la ciudad? ¿Esta de la ciudad? Escucha, sé que esto no puede ser fácil, pero estar aquí no va a hacer a nadie bien. ¡Vale! Es que le han reventado todo, loco, solo le han dejado la catedral, ¿no? Perpetro. Que tampoco, acá han reventado la puerta. Ahora podemos entrar aquí. No puede ser. Menos mío. Cofre. Congolines ahí sentado, mirando. Santo del caballero. Unifor. Unifor. Unifor de templario. Quiero desparlo. Creo que esté de la gente... Peque, veo... Este es un... Este es el de... El rey jornalino ordenó la destrucción total, todo en lugar por ser la cuna del maldito elegido oscuro, engendro oscuro. ¿Pero acaso me decirá esto el peñalba? Viendo esa terrible devastación no me pregunto quién son los verdaderos pecadores. Al menos las tropas no destruyeron la iglesia, algo es algo. Dentro encontrarás una cama de viajero y no descansar a su patria de cuerpo. Aunque las cosas parecen horribles aún se pueden encontrar consuelos en algunos rituales. Hemos dicho que tenemos que ir a... Pedralba, ¿no? Acá salen. Aquí es donde no se han dicho que no era... Vea... Ah, a la costa esmeralda. Ah, vale, 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 vale. A la costa esmeralda para indagar la roca de Tercera Seca. Esa es una cena ahí de jajas. ¿Mal de vida? ¿Mal de vida? Había un sitio, espérate, que sé que había un sitio. Estaba oculto. Ahí está, ahí está, aquí. Aquí, por algún lado. Ah, ahora aún no puedo ir, pero... Creo que es aquí. Era por aquí, porque está ahí el... Ah, va. Hay un hueco. A ese hueco de ahí. Ah, bueno, entonces será mejor. Nada. Ah, es igual. Ah, es por aquí, es por aquí. Acabo de ver en el mío. Era aquí. Creo que había un cofre y unas cuantas cosas para romper. Esto de... Parrones y cosas de eso. Pues yo estaba alto, loco. ¿Vale? Como quiera deja de subir. ¿Qué es esto? Nada. Nada. Joder, que hay algo, por favor. Miente la agilidad. Eso es genial. Que había un cofre. Salto, pero... Salto. Me puse encima del árbol y todo. A ver por dónde vamos bien. Por aquí. Esta era la casa de la waifu. Tengo aquí. A ver. Ah, se han dejado un cañón, ¿no? A cañonazos la han reventado toda, ¿no? La han dejado. Va a tener que llevarse la otra. Hay que dar la vuelta. Estás fuerte y te huye el hos muerto. En vez de perseguirte. Tengo perlas de perfeccionista. A probarnos el equipamiento. Tengo esta esmeralda. Me has ahí. Antes pillar. Hay nada más por aquí. Eso. A ver, aquí era. Había que escarbar. Mi querido, querido bebé, cuando finalmente llegas a leer esto, casi me diré que es la carta que teníamos nosotros cuando nos cogió el abuelo, que iba en el capazo. Ves, no hace mucho tiempo después de que estés nacido, nuestro rey adorado de Dundrazil fue atacado por un armado de monstruos. Yo estaba obligada a huir con ustedes en mis manos, y exprimí la última de mis fuerzas en asegurando de que vayas a la seguridad. Si eres suficientemente suficientemente de haber sido encontrado por algún ser agradable, debes buscar el rey de Heliodor cuando llegas de la edad. Nuestro rey y su rey han disfrutado mucho de sus relaciones, y tu padre y yo podríamos confiarlo con nuestras vidas. Nunca te olvides, mi hijo, que eres un príncipe del rey de Dundrazil, pero más que eso, eres el luminario. Tieno es un riesgo de prensa. Es tú que debes estar contra la oscuridad y abandonarlo de nuestro mundo. Y se rompe mi corazón para dejarte a ti, mi hermana. Pero es la única manera. Yo solo esperaba que un día, que te aprendas a me olvidar. Es de alguien importante para ti, ¿verdad? ¿Tu madre o algo? No te preocupes, podrás decirme sobre esto después. ¿Qué con el otro? No te preocupes, no te preocupes. A mi querido hijo, no lo más oscuro como lo ha manejado, pero... He conocido tu propio propio propio, hoy. Como prometido, he escritido algunas cosas aquí que te ayudaran a través de tu camino. Como nos vio en la visión de mayor, ha escrito esta carta. Y la ha escondido, ¿eh? ¿Has leído la letra de tu madre todavía? Estaba en tu basket con ti cuando te encontré. Fue debido a esa letra que te pedí a mi Ambar para enviarte a ver al rey cuando llegó el tiempo. No sé por qué Dundrasil fue atacado, o por qué el rey Carneal piensa tan malo de ti. Soy solo un hombre ignorante de una pequeña ciudad en el país. Pero sé que las respuestas están ahí, en algún lugar. La caja en esta caja se abrirá la puerta de departamento hacia el océano. Tienes que salir en el mundo y buscar la verdad. Recuerda ahora. No pierdas tu tiempo tomando grudas y vivas con amor en tu corazón. Todo lo mejor, ahora y para siempre. La piedra esencial. Así que usamos la piedra para abrir la puerta de departamento y ir hacia el mundo, ¿eh? No suena fácil. Deberías creer que estoy con ti. Decidiste que estaba al norte de aquí, ¿verdad? Bueno, ¿qué estamos esperando? Oh, sé lo que estamos esperando. Tengo algún negocio no terminado para atender. El Orbe. El King's Barrow no está tan cerca de aquí. Y justo en el camino, en realidad. ¿Qué? Lo siento, pero... He cortado sin querer. No puedo el orbe. Tanto quiere este. A ver, es el sitio más grande, ¿no? Región. Medulismo cicatrizante o algo de eso, ¿eh? Medulismo cicatrizante o algo de eso, ¿eh? Medulismo cicatrizante. Ahí está. A la aguanta. Y en la aguanta. Espeleto. Claro, abridas no tenemos aún. Claro, abridas no tenemos aún. Aquí tengo dos o tres niveles para pillar la primera. Otro que golpea la lluvia. ¡Los reyes! ¿Nadie aquí? ¡Muy la magia! 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 ¡Qué asco de habilidad! Me tengo que curar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En ese lado del exterior... No, 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 no. Anillo de fuerza. Anillo de fuerza. Vamos a quitar esto. Se le sube un poco más el ataque, ¿no? Se pegue también un poco a la par Y a este le ponemos... Ah, no puede equiparse el otro Tiene más vida Voy a ponerle a este el collar Pero también tiene mucha vida Yo necesito también vida No ponemos nada de esto Ahora sí que hay que irse pa' ¿Sí es? Bajar pa' aquí No hay nada Sí, no hay que irseando a ninguno Es que estamos yendo pa' abajo, ¿no? Tanta escalera pa' subir pa' luego bajar Tiene que matar a los que brillan Para robarles la montura Qué fácil de matar, ¿no? Qué fácil de matar, ¿no? No bajar, ¿no, coño? ¿Cómo es saltar? Miente de defensa Ah, mira, tenemos nueva agilidad también Vamos a dar un salto Recetas, abrígate De un mazo Abrigar gorros con plum Mira, otro cofre aquí Creo que es el boss ya, ¿no? Hostia, espérate Que solo quería abrir la puerta Para ver si era el boss No quería pegarme ya Quería meterme... ¿Qué? ¿Cuál nos revienta? ¿Esto es lo que nos va a llevar a ver si es el boss? ¿Entendrélo? ¡Sos seguros que tenemos una gran recompensa! ¡Hey! ¿Qué piensas que haces? ¡Esto orga pertenece a nosotros! ¡Vale tus manos malditas! ¡Bien! Bueno, va a reventar Por siniestro Bueno, 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 bueno Si empezamos con un crítico, me vale Voy a exorarme el PM para Para curar Vamos a pocusiar a este, ya que le ha metido el crítico A 10 Deceleración, cabrones Más rápidos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Y este hasta tocado Bueno, claro, le hemos metido el crítico ese De 40 y pico de daño Solo va a curarse a sí mismo todo el rato Porque me están poniendo fino Oh, no falles eso Me acaba el PM ¿Las ampollas? Esto dan, dan 10 Voy a tomar una porque Quiero tener que darme corto Ya sé Que ha usado los dos Vale, creo que aún no voy a quitarme el poder No voy a tirar el poder de inspiración porque lo pierdo Voy a atacar que me meto más y tengo más probabilidad de crítico Bueno, no he podido tirar el tornado Pues me lo he cargado, genial Tengo una yo Pero ahora si somos dos contra uno Ya está más controlado el tema Blackito 20 Blackito 20 Vale, voy a tirarlo ya porque a Erick se le va a ir Que el ataque Va a ir la inspiración Lo hemos matado Pues que no hemos podido Menos mal No las tenía todas conmigo 300 y pico de experiencia Nivel Otro Tenemos 6 Como conjuro aprendido Telehuida Vamos a ponernos Yo creo que si nos Ah, ¿no? Para ponernos Skills Per espadas Podría traer con espadas Más 3 Si nos tenemos Entonces tenemos que optar a Drago estocada Probabilidad de crítico A ver, esto que son 6 Y esto son 10 Probabilidad de crítico Aquí luego que va Guardia de espadachín Una guardia ágil Que aumenta mucho el número de paradas realizadas Nada más 10 Estocada metálica Padas Me estoy llenando a mucha esgrima Que es la mezcla de los dos Más o menos Alco es tocada Y megas tocada ¿Qué es crítico? Vale Pero con el otro Nos ponemos Está para... Son 7 ¡Qué putada, loco! 7 Son 6 Yo quiero este, loco Que envenena Voy a esperar Quiero al que envenena La siguiente voz Ah, amateurs Pero aquí estoy Haciendo Tienes algún tipo de charme Lucho, ¿sabes eso? Tengo la sensación Que si me quedo con ti Todo se va a quedar bien No hay, no me preguntes No me preguntes Lo que quiero decir Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es mi negocio Quiero un caballo, no, puedes pegar estos. Mira, me van a subir las escaleras. No. Bueno, así. Pías. Claro, pega unos pasos que... ¿Qué cojones eres, loco? Es que saco un muso al juego. A menudo. Está claro. Vamos a ver. Vaya. A mirar. Bien. Parrón sanguido. No, este es rápido. Ah, de cobre me ha dado, loco. Vamos a mirarlo. Queda mucho gusto. Quedándose. Ok. Queda para descansar. Esto es de pasta, eh. Vamos a hablar en lo que vayamos. Vamos a hablar. A ver si nos podemos hacer algo. Ah, mira, es un gran nivel. A ver si aprendo alguna habilidad de estas. El máximo aumenta en tres puntos. No he aprendido nada. Par armas. Espada de bronce. Pío divino. Armaduras. Bueno, tenemos esta templaria, ¿no? El gorro con plumas también, eh. El gorro con plumas también, eh. El gorro con plumas también. A ver. Dos. Pajes. De templario. Esto nos venta a los dos, eh. Así podemos... Podemos hacernos dos, eh. Para cada uno. Tenemos que enfriar para pegar menos fuerte. Y no pasarlo. Eh. Hostias. Ahí me he pasado. Hostias. Va a salir... Va a salir normalito, eh. No, no. Mira. Más uno. No. 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 Pues eso que nos ahorramos. Yo creo que esto ya es para el siguiente pueblo. Lo venden pero no lo ahorramos, eh. Trece. Dieciocho. Seis. T. De... Doce. Le doy y me paso Más uno también Ahí no me he pasado Así se queda Equiparlo Hasta el amanecer Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ya llevamos un buen ratito No está mal Los voces El primero era un Ya me lo he puesto Es de río No Acabo Por hoy Así que Mañana Mañana es sábado Mañana igual Le metemos más caña Ya que es sábado Le damos el de más temprano Así que Ya veremos Nos vemos mañana Oh No 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 JO Gracias.